Estamos comunicados con Valeria Torres, periodista de Radio Nacional, que nos va de la localidad de Hachal en San Juan. Y la verdad que no podíamos dejar el programa sin antes que alguien nos comente cómo fue la situación y cómo es actualmente la situación en San Juan a raíz del terremoto que sufrieron hace 48 horas. ¿Qué tal Valeria? Adriana Albor, Susana Nasuti. Estamos comunicados con vos para dónde está la justicia de AM740 Radio Rebelde. Hola, buenas tardes, Adriana y Susana. Bueno, nosotros ya un poquito mejor. Seguimos todavía con un poco la sensación de miedo, de estar atentos, porque el terremoto que pasamos el día lunes realmente fue muy intenso. Nosotros siempre los sanjuaninos decimos que estamos preparados, no solamente las medidas que tomamos, sino psicológicamente también. Pero lo que pasó el día lunes realmente fue algo que las personas mayores de 40, por supuesto, o las personas que estuvieron en el terremoto del 77, nos contaban un poco las sensaciones de que ellos habían tenido cuando pasó. Pero el vivirlo nuevamente, y nosotros que lo hemos vivido por primera vez, realmente fue terrorífico. Ahora, hoy día, Radio Nacional Sarchal está organizando una campaña para llevar mercadería, ropa, para la gente de Posito, para la gente de Sarmiento, que prácticamente hay 1.500 familias donde sus casas, algunas prácticamente están destruidas en su totalidad, otras que se le han caído una habitación, una pared. Hay gente que está durmiendo en colchones, en camionetas. Imagínense que nosotros acá tenemos temperaturas de 40 grados, 38 en esta época. De hecho, esta semana está prevista la ola de calor. El fin de semana tenemos, por lo menos se habla de 38, 39, 40 grados. La sensación térmica mucho más. Así que tratamos de ayudar a nuestros hermanos positanos. Bueno, en realidad siempre decimos, Hachal es un pueblo muy solidario, muy solidario. Así que, bueno, estamos recibiendo en este momento todo tipo de ayudas. Están trayendo mucha mercadería. Gracias a Dios, la gente está respondiendo muy bien. Bueno, la verdad que las localidades son Posito, si alguna más, afectadas. Sí. Bueno, en realidad está Caucete, Posito, Sarmiento, donde recién lo decíamos, fue tan fuerte porque el epicentro fue en Sarmiento. Y hay muchas casas de adobe. Acá el adobe es como una mala palabra, prácticamente. Ya luego del terremoto del 77, la mayoría de las casas se tratan de construir sismos resistentes, ¿no? De hecho, algunas de las casas, incluso acá en Hachal, han tenido algunas grietas, pero ninguna llegó a caerse, por suerte. Pero bueno, en Posito hay muchas casas muy precarias, donde prácticamente se desplomaron. De hecho, una de las casas se desplomó arriba de un papá y sus dos hijos menores. Ay, por Dios. Ellos tuvieron que ser asistidos, sí. Fue terrible, fue lamentable. Y no solamente hablábamos de los daños físicos, también psicológicos. Ese día tuvieron que ser asistidos 40 personas, tanto por se les subió a la prisión, por ataques de pánico. Y ahora, hoy día, se estaban contando 1.500 familias que necesitan ayuda en cuanto, para poder levantar la casa nuevamente, o materiales para poder levantar, por ejemplo, una pared. Es muy feo. Uno, por ahí en el momento, el día lunes, nosotros sabíamos que iba a ser grave. Pero no de esta magnitud, no de esta magnitud. Hoy hemos tenido otro sismo que no fue tan grande, menos mal, la magnitud no fue tan intensa. Si no me equivoco, fue de 3.8 a las 7 de la mañana y ya no se considera réplica. Nosotros, luego del terremoto del día lunes, tuvimos durante la madrugada y durante el día martes 30 réplicas. ¿30? Hoy día ya tenemos 30 réplicas, sí. 30. ¡Wow! Y hoy día, hoy día jueves, ya tuvimos un sismo de 3.8 que ya no se considera réplica. Realmente se está moviendo mucho el suelo sanjuanino. Mucho. Sí, en realidad tiene que ver también, más allá del suelo sanjuanino, tiene que ver con todos estos desastres ambientales que están ocurriendo en el mundo, y en especial también dentro de nuestro país, ¿no es lo que me parece? Exactamente, exactamente. Y ayer tuvieron la visita de nuestro presidente, el presidente Hernández. Sí, tuvimos la visita. ¿Qué evaluación puedes hacer al respecto como periodista de radio nacional? Primero el impacto fue muy bueno porque saber que el presidente viajó y modificó su agenda para ver un poco cómo había sido y los daños que había dejado el terremoto, y el ponerse a disposición. De hecho, hay casi 100 millones destinados para la provincia de San Juan, ya lo había anunciado el gobernador. Por supuesto va a ser destinado en proporción de los departamentos más afectados. Todos los departamentos han tenido que asistir. Acá en Hazzle, como recién te comentaba, por suerte no hemos tenido que lamentar grandes daños. Pero en otros departamentos sí, que seguramente será donde la mayor parte de este dinero irá destinada. Las rutas también. Aunque se estima que en 30 días ya la ruta va a poder estar en condiciones. La ruta cual es la más afectada. Sí, yo vi las rutas, habría prácticamente unas grietas muy profundas, ¿no? Me imagino. Profundidad de 4 metros. Perdón, perdón. Sí, que ibas a estar diciendo. Una profundidad, estas grietas en algunos tramos de 4 metros. De 4 metros, sí. ¿Cuánto? Para que vean la magnitud. 4 metros, sí, sí, sí. Me imagino andando con el coche por ahí que se me abre el suelo en 4 metros. Sí, bueno, de hecho yo tengo un pariente que justo venía en combi. Y venía viajando de la ciudad para Hachal. Él nos cuenta que él tuvo que detenerse porque la combi se le movía para todos lados. Para todos, todos lados. Era muy grande el movimiento. Entonces ellos tuvieron que quedarse, pararse, porque no podían avanzar. Y en mi caso, yo estaba, justo estaba por ver la serie en Monzón, muy tranquila, muy relajada, después de cenar, con mi hermana al lado. Cuando yo sentí un crujido en las paredes, entonces yo dije, ay, está temblando. Pero muy tranquilo porque dije, bueno, está temblando, como nosotros tenemos temblores muy frecuentes. Pero en un momento empezamos a movernos tan fuerte que yo lo asemejo al estar como en un barco, ¿no? En movimiento ondular y tan intenso que incluso nos costó levantarnos y llegar al marco de nuestra puerta. Nosotros ya sabemos, la mayoría de los sanjolinos sabe cuál es el lugar que tiene que colocarse, el lugar más seguro que considera dentro de su casa. ¿Debajo de los marcos, no? Debajo de los marcos, no. En mi caso, debajo de un marco. Es el lugar más seguro que tenemos nosotros, lo que nos dijo el arquitecto. Y además, nosotros tenemos una mochila preparada que nos enseñan desde chiquitos. Nosotros tenemos en la escuela siempre una charla, una vez al año, de qué tenemos que tener en la mochila, como la fotocopia de los documentos, una copia de la llave, una linterna, conservas, las cuales se tienen que ir renovando. Muchas familias acá la tienen. Entonces, la dejamos siempre cerca de la puerta, ¿sí? La dejamos siempre cerca de la puerta. Y todos los años, por lo general, se revisa las conservas, la fecha de caducidad y demás. Y nosotros nos encontramos con esto, de salir ahí, ponernos en el marco de la puerta y encontrarnos con los vecinos, que estaban todos, ya habían salido, y estaban, por lo general, todos se ponen ahí en el marco de la puerta. Y nada, preguntarnos si estábamos bien. En mi caso, se cayeron unas copas, unos cuadros, tener cuidado con los vidrios, pero más que eso, no. Pero teníamos mucho miedo también con construcciones que hay de adobe, casas muy viejas. Y bueno, ese era nuestro miedo acá de los cachayeros, que esas casas colapsaran, que por suerte no pasó. ¿Hola? ¿Valería? Adrián, ¿algún te saluda? Sí, Adrián. Sí, Adrián, ¿cómo estás? Saluda, bueno, ¿qué tal? Tengo una pregunta, ¿tenemos que lamentar víctimas fatales? No, por suerte no. Sí, heridas de gravedad, como yo recibo que estaba al comienzo, de este señor que se le cayó el techo a él y a sus dos hijos. Esto es importante decirlo, digo, uno no tiene que conformarse desde ya y siempre tenemos que estar preparados para este tipo de cosas, pero uno piensa en otros países donde un sismo de estas características significa 12.000 muertos. Digo, en alguna medida estábamos preparados, me da la impresión, porque no creo que haya sido una casualidad que con un sismo de esta naturaleza no hayamos tenido víctimas fatales. No significa que tenemos que relajarnos, ni mucho menos. No, por supuesto, pero todo eso también es gracias a las construcciones sismos resistentes. En el 44, en el terremoto del 44 de las casas al ser de adobe, hubo 10.000 fallecidos, por ejemplo. Y ahora, gracias a Dios, ninguno. Sí, hay muchos niños que se les cayeron, estábamos leyendo la pared en las piernas, sí, eso sí, hubo muchos heridos, pero hasta ahora no estamos contando con ningún fallecido. Sí, muchas personas que están durmiendo en colchones, en descampados, en camionetas, en carpas que se han colocado, pero por suerte no hay que lamentar de víctimas fatales. Bueno, esperemos que la gobernación y la ayuda que dijo el presidente que iba a brindar pueda solucionar más en forma inmediata, más allá de las 1.500 viviendas que se anunciaron en forma inmediata la situación de los compatriotas. Valeria, vos que sos una periodista y que estás en Radio Nacional, sabés cómo son los tiempos de la radio, se nos acaba de terminar el programa, así que te mandamos un beso grande. A ustedes también. Y te felicito por vivir en esa pregui provincia que tuve la oportunidad de conocer y que es hermosa realmente. Ah, muchas gracias. Estaba como Mendoza, pero es muy, 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 muy linda, he ido a pueblos muy lindos, conozco Cachal. Así que te mandamos un abrazo y nuestra solidaridad para todo el pueblo sanjuanino. Un abrazo a Ana. Adrián, Susana, muchas gracias. No, gracias a vos. Chao, chao, muchas gracias. Adiós.